¿Qué es la soja y la soja? La soja está rindiendo entre un 5 y un 3% por encima del promedio histórico, es decir, entre 30 y 33 quintales, un valor que es inclusive por debajo de lo estimado para la campaña pasada, pero que tiene un desarrollo por demás de positivo. En cuanto al maíz, los pocos lotes de primera implantación que hay están rindiendo entre 85 y 90 quintales, lo que lo coloca al cereal con una muy buena performance. Si nos acercamos al centro de la provincia, en la zona de Pilar y Río Segundo, la soja está rindiendo alrededor de 40 quintales, hacia Manfredi y Oliva los rendimientos son un poquito menores, entre 30 y 35 y ya en la zona de Colonia Almada, los rendimientos que se obtuvieron en estos primeros 30 días están por menos de 30 quintales por hectárea. En cuanto al maíz, también los cultivos de primera están rindiendo entre 80 y 90 quintales. Si nos trasladamos al sudeste, a la zona núcleo de la provincia, ahí las hojas están por encima de 40 quintales y los maíces tempranos están entre 100 y 107 quintales. En el sur, las balanzas están teniendo un comportamiento por demás asombroso. La soja está rindiendo hasta 45 quintales en los lotes con mayor tecnología y los maíces están superando los 110 quintales. ¿Qué se puede esperar de acá en más con el desarrollo de la cosecha? Primero, es que la logística siga funcionando como hasta ahora, luego de los problemas que se generaron a principio de la cuarentena y que los resultados que vayan mostrando tanto la soja como el maíz vayan consolidando rendimientos productivos por encima del promedio histórico logrado en la provincia.